Las instituciones ahora tratan de ser un poco más flexibles en cuanto a las actividades para evitar implicancias de otro tipo, pero eso no significa que no haya riesgo en salud. Nosotros consideramos que ha habido una transición donde las personas deben tener conciencia de los riesgos y los peligros más allá de que se hayan habilitado las actividades comerciales y donde se sigue cumpliendo por muchos lados de los comerciantes la limitación de la entrada de las personas, pero nosotros vemos una gran demanda por parte de la comunidad en la salida, en los espectáculos y nosotros recomendamos que debe haber un poquito más de conciencia con respecto a la concentración de personas, más allá de que sea el aire libre en muchos de ellos. Es importante también recomendar que las personas que estén transitando los procesos infecciosos traten de evitar de encontrarse con otras personas y que resguarden su reposo como se ha recomendado, especialmente en las personas mayores y en los niños para evitar las complicaciones que esto significa. Mientras tanto, nosotros estamos analizando de que este receso ha sido positivo, especialmente en el ámbito escolar. Estamos analizando de que ha habido un impacto positivo en lo que es la demanda de salud y en las enfermedades y en las internaciones, lo hemos analizado también en las consultas ambulatorias, es decir, que no se ha superado ni se ha desbordado lo esperado y nosotros estamos acompañando al co-influenza en todas las actividades. Pero es muy importante la conducta individual en este momento.